La Secretaria para el Desarrollo Energético de Tabasco, María Luisa Somellera Corrales, se dijo respetuosa de la manifestación que realizó el PRD contra la Comisión Federal de Electricidad como parte de la movilización para reactivar la resistencia civil. Sin embargo, Somellera Corrales recordó que la entidad ya se ve beneficiada con la tarifa 1F, que es la más baja que ofrece la CFE, por lo que señaló no se comprende qué es lo que busca el PRD. No obstante, la funcionaria estatal advirtió que al ver la protesta encabezada por un partido político, podría no tener el propósito de defender una causa ciudadana. Bueno, pues en cuanto a la manifestación de los ciudadanos, pues están ejerciendo su derecho. El gobierno, como ustedes saben, pues es respetuoso de todas estas manifestaciones. Ya viendo quiénes van encabezando la marcha, pues habrá que ver si no es politizado, ¿verdad? Pero los ciudadanos pues están en su derecho de reclamar la información que requieran. En este sentido, hasta donde nosotros comprendemos, pues se trata de solicitar, de exigir una tarifa, dicen ellos, tarifa justa. Recordar, pues que el gobierno, en su compromiso con la ciudadanía para atender este problema añejo, pues desde el inicio de la administración, siendo gobernador y licenciado Adán Augusto López Hernández, se firmó este convenio en el que, pues todos somos destinatarios de la tarifa 1F, que es la más baja que existe en cuanto al catálogo que maneja la propia Comisión Federal de Electricidad. La titular de la CEDENER reconoció que a la CFE le hace falta tener más acercamiento con los usuarios para aclarar y transparentar los cobros que realiza en periodo de verano y fuera de este. La información que los ciudadanos requieran, pues en la comisión están en la mejor disposición también de otorgarla, son ellos quienes tienen que aclarar cualquier duda. Nosotros hemos sentado en comunicación con nuestros enlaces allí y eso es lo que hemos dialogado, ¿verdad? Que lo que requiere la ciudadanía, ante todo, es pues tener claridad en lo que pagan. Eso no ha faltado por parte de la CFE, más transparencia, más comunicación con la ciudadanía para hacer campañas de información o ventanillas de aclaración. En cuanto a la comisión, pues como te digo, en pláticas con ellos hemos siempre platicado de que hace falta la información y ellos han hecho el compromiso de hacer unas campañas más extensas, mucho más explícitas. En las imágenes de Raúl Espinosa, informó para Noticias TVT, Flor García.